Día tras día, estudiantes de la Escuela Paulina Valenzuela en el sector Ugamba y quienes residen en la zona enfrentan el peligro de tener que utilizar un puente a punto de colapsar para llegar a su destino. A pesar de las múltiples solicitudes y una promesa presidencial de la construcción de un puente vehicular. Ciertamente nosotros siempre hemos estado llamando la atención de las autoridades para que ellos vean que realmente nosotros no queremos llegar a la lucha como vamos prácticamente a tener que llegar en los próximos días por la dejadez de esas mismas autoridades. Ya esta comunidad no resiste más tanta intolerancia de nuestro gobernador pero el gobierno que no ha venido de manera definitiva a iniciar esa obra por lo que ya está bueno para esperar. Así es que nosotros en cualquier momento de la semana que entra estamos en la calle protestando de manera enérgica porque no es verdad que nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo la situación de ese puente que ya agotó su vida útil y las autoridades saben, los estudiantes de la Escuela Paulina Valenzuela que a diario transitan por ahí corren un gran peligro más sin embargo a ellos no les importa eso. Recordamos que luego del paso de los huracanes María e Irma en un recorrido hecho en zonas afectadas en esta ciudad por el presidente de la República, Danilo Perina se comprometió que próximamente se construiría un puente vehicular debido al deterioro que presentó la actual. De esa promesa han pasado años sin que se observe ningún avance. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.